Como les dije, mis amigos, aquí está Ángel Rosa, el candidato a Senado por Acumulación, y el representante Charlie Hernández, candidato a representante por Acumulación. Saludos a todos aquí. Bienvenidos a ambos. Saludos a los tres. Los dos hicieron denuncias, no sé si las tuyas fueron hoy también, o fueron ayer. Ayer. ¿De qué consisten ambas? Voy con las tuyas, después con las de Ángel y de repente vamos a las preguntas. La mía tiene que ver con el acuerdo de privatización del Aeropuerto Internacional Muñoz Marín. Nosotros habíamos señalado en el pasado que había unos señalamientos de conflicto de interés. Habíamos erradicado las querellas ante justicia, contralor, ética y la oficina del Auditor General de Puerto Rico. En este nuevo episodio denunciamos que el 24 de febrero el gobernador Fortuño hizo una actividad de recaudación de fondos en la oficina de los cabilderos de una de las empresas que quiere llevarse el Aeropuerto Muñoz Marín con la que el gobierno mismo está negociando el acuerdo de privatización. En las oficinas de ellos. ¿Qué evidencia ustedes tienen sobre esa... Ah, la admisión del PNP. Hay un artículo de periódico, coetáneo, de hecho del 25, un día después de la actividad, donde el mismo PNP dice, sí, hicimos una actividad en la ciudad de Washington, en el bufete Maguire Woods, cuando tú chequeas la lista de clientes, sorpresa encuentras que uno de sus clientes es la entidad con la que el gobierno está negociando un contrato multimillonario, en principio dieron mil millones, ahora dicen otro número, por 40 años para llevarse el notorio puerto. Déjame por donde andaba, Ángel, y entonces entramos en las preguntas. ¿Qué denunciaron ustedes hoy, Ángel? Bueno, yo hice una conferencia de prensa con Miguel Pereira, hablando sobre el contrato de Tropical Solar Farm, del que acababan ustedes de discutir con José Ortiz, en el sentido de que este es un proyecto, primero, de una compañía incorporada por un amigo, vecino y socio de José Pérez Canabal, miembro de la Junta de Directores, en ese momento, de la Autoridad de Energía Eléctrica. O sea, el contable de él. El contable y compañero de él. Y entonces, ese proyecto, al ser evaluado por las instancias técnicas de la autoridad, recibe tres recomendaciones negativas. En diferentes fechas. José Pérez Canabal interviene, entonces, con una persona del nivel gerencial, por encima del técnico que evalúa, le escribe a esa persona y le dice, este proyecto es importante y debe salir adelante. Y entonces, esta persona dice, bueno, yo lo condiciono mi apoyo a que el director de generación, que era Josué Colón, le dé también su endoso. El mismo día que ella escribe eso, ella se llama Patricia Cromley, hoy día trabaja en Fortaleza, Josué Colón, endosa el proyecto sin aducir ningún argumento técnico. El técnico que lo había visto dice, no solamente que es un problema para el sistema de transmisión en el área de sur, sino que conectarse la autoridad a ese proyecto, si se terminase, encarecerá el costo de la energía eléctrica. Denise y Millie, pero la pregunta sería la misma, obligada, ¿verdad? No, pero no, no, no. ¿Cuál es la evidencia? Hay más, hay más. ¿Tienen la evidencia? Yo le presenté al país esta mañana toda esa documentación. Aún así, el proyecto se aprueba, y cuando se aprueba, y van a buscar financiamiento a los bancos, los bancos le dicen, en estas condiciones tuyas, no te puedo prestar dinero. Entonces, le dice, tienes que incorporar otra compañía, y hacer otros arreglos para convencerme. Entonces, se incorpora una nueva compañía, se rescinde el contrato, se le reconoce a esa nueva compañía el contrato, y encima de eso se enmienda el esquema de los Energy Purchase Agreements, que es como se llaman estos contratos de compra de energía, para aumentarle el precio que la autoridad paga por la energía al ser comprado. ¿Qué le pareció la contestación de José Ortiz en torno a esas alegaciones, verdad, que las denuncias que ustedes hicieron hoy, y él dice que él no estaba presidiendo la Junta en aquel entonces? Sí, bueno, él no estaba presidiendo la Junta en ese entonces, la estaba presidiendo cuando le subieron el precio, que la autoridad va a pagar por la energía si se pudiera comprar algún día. Pero, más allá de eso, lo que es lamentable es que no ha contestado nada. Es decir, no ha dicho que lo que nosotros presentamos con evidencia es falso, lo que dice es que hay una persona dentro de la autoridad que se opone a que haya cambio de energía renovable, y que yo también me opongo a que haya cambio de energía renovable. Y usaron documentos parciales. ¿Y qué está pidiendo usted? O sea, aparte de la denuncia. Bueno, yo creo que esto es un asunto irregular. Hay la intervención de un miembro de la Junta de Directores, y encima de eso hay la aprobación de un contrato en contra de la evaluación técnica de los que saben de eso. Y yo creo que merece la atención de él como presidente de la Junta, y sobre todo merece la atención del gobernador de Puerto Rico, porque ni le van a bajar la luz con ese proyecto a la gente, y encima de eso están poniendo a la autoridad a pagar más cara la energía y ponen en peligro el sistema de transmisión de la energía. Dicho sea de paso, Pérez Canabel estuvo con nosotros la semana pasada en este programa, y la explicación que dio, hasta nosotros nos quedamos bastante satisfechos con lo que nos había dicho. Nunca nos enteramos de que hubo tres negativas a ese proceso. Y el presidente de la Junta, para terminar, dice que él tiene documentación, pero no la presenta. Quien presenta evidencia parcial es él como presidente de la Junta de Directores. Yo le presenté las tres evaluaciones técnicas, le presenté las cartas de Pérez Canabal, le presenté la carta de Cromley, le presenté la carta de Josué Colón, y aquí hay que preguntarse, ¿cómo es que inmediatamente que eso pasa, votan a Otoniel Cruz? Y entonces Josué Colón llega, y ¿saben lo que pasó? De la boca de José Ortiz, que quiero que esto quede claro, porque va a hablar de evidencia parcial, José Ortiz le dijo al país, y puso al gobernador a decir, que cuando salió el director ejecutivo anterior, le tocaba en la línea de sucesión, según las reglas de la autoridad, al director de generación, que era José. ¿Tú sabes qué? Yo le presenté hoy al país el reglamento administrativo de la autoridad. ¿Sabes lo que dice el reglamento administrativo? Que cuando sale el director ejecutivo, ocupará la dirección ejecutiva interina, el funcionario nombrado por la junta de directores. ¿Que no nombraron? O sea que no es que hay evidencia parcial. José Ortiz mintió. Déjame volver al tema de un momento. El gobierno vía a Marcos Rodríguez, no, no, perdóname, al nuevo secretario de la gobernación, negando los señalamientos, que no había ningún tipo de aportación económica. Bueno, bueno. Y también el director de la APD. Vamos por partes sobre eso. El planteamiento, primero lo que admiten, admiten que se celebró una actividad de recaudación, admiten que fue en el bufete de los cabilderos, de esos mismos cabilderos, admiten que hay una vinculación entre el cabildero y la compañía con la que están negociando el contrato de APP. Pero sin embargo dicen que el bufete no donó. Bueno, yo no he dicho que el bufete donó. Yo he señalado que en ese bufete se hizo una actividad de recaudación y he reclamado que salga público si los abogados de ese bufete fueron contribuyentes en esa actividad. Obviamente la mera donación del espacio para hacer la actividad tiene que reportarle un acto irregular. Eso es lo primero. Lo segundo, dicen inclusive que los bufetes no pueden donar. Pues mire, el PNP mismo enmendó la ley de donativos para permitir que las corporaciones donen de conformidad con la normativa federal. Así que eso es un segundo error. Ahora mismo hay una toma de decisiones sobre la compañía que se va a escoger. La autoridad de la APP está negociando un contrato con dos posibles compañías que son las corporaciones del conflicto. Si están negociando, ¿cómo ir a la oficina? Entre esas dos compañías hay una que es subsidiaria de un asesor de la APP, que es un conflicto. Hay otra que también es subsidiaria de otro asesor de la APP. Un segundo conflicto. Pero lo trágico, que es lo que he denunciado, es que mientras está en negociación levantan fondos en las oficinas de los cabilderos de la entidad con la que tú estás negociando. Y eso para mí es altamente irrevocable. Y yo lo pregunto con toda candidez. O sea, ¿esta es la primera vez que esto ocurre? ¿El Partido Popular nunca lo ha hecho? Pues yo no tengo evidencia de eso. Yo no lo he visto. O sea, Thomas Green era el abogado del gobernador y tenía contratos con el gobierno, también daba aportaciones políticas. Vamos a asumir que todo eso es cierto. Es cierto, by the way. Vamos a asumirlo. El PNP anunció que eso era corrupción, que eso era una barbaridad, que eso era inaceptable. Pues si es cierto, y es igual a lo que están haciendo ahora, es igualmente bárbaro, es igualmente irregular, es igualmente irresponsable. Pero ustedes son legisladores y nunca terminan corrigiéndolo. Eso es lo que a mí siempre me llama la atención. Lo que pasa es que como yo no controlo el Ejecutivo, no me corresponde a mí. Usted puede hacer las leyes. Bueno, no es minoría, ¿verdad? Bueno, usted estuvo en mayoría en algún momento también. Eso es correcto. Pero no ocurrieron cuando yo estaba en mayoría. Pero el planteamiento quizás de Denise es, ¿hay espacio para enmendar la ley y evitar que esto ocurra en el futuro? Bueno, lo que ocurre es que esta es una conducta altamente irregular, esto no puede depender de si la ley dice que eso está bien o no está bien. El gobernador que dice que tus valores cuentan no tiene problema con los valores de su gobierno cuando al momento de levantar fondos se trata. Y ese es mi planteamiento de umbral. Pero está erradicada la querella ante ética, ante justicia, ante el contralor, para que no haya cuestionamiento de que yo estoy haciendo un planteamiento sin erradicar la querella correspondiente. Hace semanas ese asunto está erradicado y el gobierno obviamente tiene mucha renuencia a procesarse a sí mismo. Bueno, cuando regresemos a la pausa hay uno que te quiere contestar, que es David Álvarez, que es el director de las alianzas público-privadas. Ya, José Ortiz, tú me hubo un rato contigo. Y José Colón parece que no va para ningún lado, porque es su persona de confianza. Sí, sí, sí. Pero el país necesita una explicación y la seguridad de que no se utilizan puestos en la junta de directores de una corporación pública para enriquecer amigos y adelantar negocios privados. Gracias a ambos. Siempre es un privilegio conversar con ustedes. Vamos a una pausa y regresamos rápido con otros invitados. Ya están aquí los fiscales. Vamos a estar leyendo en el tema del código penal que Charlie emitió un voto explicativo. Es un breve voto. ¡Bien largo explicativo! 350 páginas. Nunca podremos discutir el voto explicativo de Charlie, nunca. ¡Muy tiempo para eso! ¡Muy tiempo para eso! ¡Una pausa! ¡Primo rápido!